Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana y como dice en el título del video, hoy les traigo mi primera pregunta si respuesta. Pero antes de empezar con el video, voy a mandar los saludos de esta semana. Los saludos de esta semana son para Si quieres que te manden saludos, tenés que darle retweet al tweet fijado en mi biografía. Te voy a dejar el link acá abajo en la descripción del video. Ahora sí, empecemos con el video. Les dejé mi Instagram. Si no me siguen, les voy a dejar mi Instagram por acá, que es tati.belvet. Que me pregunten cosas que quieran saber sobre mí y así yo armaba un video de preguntas y respuestas. Entonces acá está el video y vamos a empezar porque me dejaron bastantes preguntas. La primera pregunta que tengo es ¿cómo se te ocurrió empezar a hacer videos en YouTube? ¿Y por qué empezaste con YouTube? Mi primera conexión con YouTube fue por allá, por el año 2010. Y yo buscaba más que nada manualidades porque siempre me gustaron las manualidades. Y siempre, ese fue más o menos todo el contenido que veía. Una de las primeras YouTubers con las que conecté, o sea, como con las que empecé a ver y mucho, fue Yuya, 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 Yuya. Y me gustaba muchísimo el contenido que tenía porque era como todo, como que no se encasillaba solamente en una cosa. Siempre eran cosas distintas. Entonces yo veía, yo también tenía conocimientos con las cosas, o sea, siempre fue una persona que le gustó hacer manualidades, cosas creativas. Y a veces veía como que lo que ella explicaba a veces no era tan así. Y como que sentía como que yo sabía la respuesta, o sea, como que yo podía colaborar en eso. Entonces sentí como la necesidad, no la necesidad, sino de... Ella también invitaba, hacía algunas preguntas y respuestas, también decía consejos para las personas que quieren empezar con YouTube. Empezar con YouTube, ¿cómo es eso? Y después me di cuenta con el tiempo que simplemente sentarte frente a una cámara, hablarle a la cámara y ser vos misma. Y poder expresar lo que vos querés con un círculo de personas que le interesa lo que vos haces. Y desde ahí como que lo empecé a ver con otros ojos y dije, wow, es como poder conectar con gente de otro mundo, o sea, de otro mundo. De otra parte del mundo, o no del otro lado del mundo, sino del otro lado de tu provincia, o sea, del otro lado de... O sea, mi mismo país, fue una cosa muy loca. O sea, yo soy una persona muy así, perdonen si divago. Otra de las YouTubers que veía cuando también cuando era más chica, era una española, Issa Saways, creo que se llamaba. No la veo tan seguido. Esas dos YouTubers fueron dos de las primeras que empecé a ver en todo este mundo de YouTube. Yo empecé con el canal en el 2012. Yo abrí mi primer canal en el 2012. Me acuerdo que se llamaba Styles of Girls, o sea, y había llegado a subir 20 videos. Y empecé a hacer YouTube, simplemente porque quería mostrar que yo también podía tener una voz. Y siempre fue más que nada para mostrar lo que podía hacer, lo que podía llegar a hacer. Y mostrar siempre cosas buenas, cosas que inspiran, cosas que animen a las personas a hacer algo. Y siempre me gustó el color, siempre me gustó la creatividad. Y entonces creo que más que nada por eso empecé con YouTube. Si no, para... Empecé con YouTube más que nada para desplegar mi propia creatividad. Y ver qué es lo que podía hacer. Porque yo les digo 2012 y 2012 yo era muy chica. O sea, yo tenía... Uy. Bueno, desde muy chica me llamo matemática. Pero en el 2012... En el 2012 yo tenía 14 años. O sea, yo tenía 14 años y me inspiró eso. Y yo quería hacer eso. Y después pasaron unas cosas que... Es una historia. Es todo de una historia. No sé cómo voy a editar esto, pero es todo de una historia. Yo tenía una página en Facebook donde subía fotos de outfits, looks, maquillaje y así. Y unas chicas de mi escuela le pusieron me gusta a esa página. No tengo idea cómo es que dieron con la página. O sea, no tengo ni idea. Y entonces una vez se me escapó. Y compartí uno de los videos que había hecho. Y las chicas lo vieron. Y después a los días. O sea, días o una semana después. Me empezaron a decir, vi tu video. Está muy bueno. Así pero me lo... Como que yo lo sentí como que de una manera despectiva. Así como que... Qué ridícula que eso. O sea, como... Como que está muy bueno. Así como... No sé. Yo lo sentí muy mal. O sea, siempre fui una persona muy así. Que siento como que las personas me... No sé. Es como una propia desconfianza que tengo yo. Que tenía mucha desconfianza de lo que hacía. Y no me daba... O sea, en mi cuarto no me daba vergüenza nada. O sea, yo podía hacer lo que sea. Pero cuando la gente ya me empezaba a decir cosas. Yo siempre sentía esa inseguridad. De ocultarlo y así. Y entonces... A ese canal lo borré. Lo borré. Lo cancelé. Aborté misión. Cuando... Me daba mucha vergüenza hablarles. Y... Fue todo un tema. Fue... Fue duro. Fue duro porque fue construir una confianza que yo no tenía. Y después volví a abrir un canal. Ya con el nombre de Tati Velvet. Y también lo cerré porque no me sentía segura. No me sentía bien. No me sentía con confianza. Y recién el año pasado... Ahora se cumple un año desde que abrí este canal. Y recién a partir del año pasado pude crear un poco más esta confianza. Y este círculo que ahora tenemos. Y no puedo estar más feliz. No puedo estar más agradecida. Del apoyo. Del amor que me dan. Porque es increíble. No sé. No sé qué decir. No sé qué palabras poner. Porque... Todo lo que hago. Todo lo que hago. Lo hago siempre con la mejor. Siempre con la mejor energía. Siempre intento sentarme acá con lo mejor. Y es muy lindo ver que a las personas del otro lado les gusta lo que hago. Y sentarme frente a una cámara... O sea, sentarse frente a una cámara... Es duro. Sentarse frente a una cámara y hablar. Y poder expresarte. Llegar a expresarte como en realidad sos. Sin imitar a otra persona. Sin intentar ser otra cosa que no sos. Es muy duro. O sea, es muy difícil. Porque la gente está como acostumbrada a un tipo de contenido. O está acostumbrada a otro tipo de gente. Y que vean a alguien nuevo. Y que apoyen a alguien nuevo. Es difícil. Entonces yo les quiero agradecer con todo mi corazón. De que ustedes se tomen el tiempo. De... De darme este espacio. Porque... Es un tiempo que ustedes gastan de su día. En mí. Y yo lo aprecio con todo mi corazón. Porque... Es tiempo de su vida. Entonces yo lo agradezco muchísimo. Con todo mi corazón. Y... Y bueno. Ya me puse sentimental. Ya marca... Me marca 11 minutos. O sea... Bueno. Pero esa fue la primera pregunta. No sé cómo va a terminar esto. La siguiente pregunta son... Mis youtubers favoritos. Bueno. A mí me gustan mucho más los youtubers de otros países. Que de acá. Pero no es por nada. De acá. La cultura argentina. Julián Serrano. Me divierten. Bueno. Me divertían mucho los videos que hacía. Porque ahora como que no hace tanto. Vedito. Que me encanta cómo es. Me encanta cómo habla. Me encanta lo que hace. Me encanta cómo hace todo. Es Chini Makeup. Me encanta Samina. O sea... La amo a Chini. Y me gustan muchísimo más. Me gustan mucho. Los youtubers de otros lados. O sea... Me encanta My Life Asayba. Sierra Furtado. Niki Tutorials. María Lege Yusha. Pautips. Hates Priscila. Niki y Angabi. O sea... Ese tipo de contenido. Así me encanta. Son youtubers. Ya sé que hablan en inglés todos. Yo les entiendo. ¿Cuáles son tus series favoritas? Bueno. Mis series favoritas son... Gossip Girl. Pretty Little Liars. The Vampire Diaries. Y bueno. Esas son las que veo. ¿Con qué youtuber argentina o de afuera te gustaría hacer un colaborativo? ¿Y de qué sería? ¿De maquillaje? ¿De moda? ¿De manualidades? Besitos. Bueno. ¿Pesos para vos también? Dai. Y sí. Me encantaría colaborar con Eva. O sea... De My Life Asayba. Me encanta. Porque me encanta. Me encanta. Me gustaría mucho. Y de acá. Me encantaría colaborar con Chini Makeup. Y la verdad me daré lo mismo de cualquier cosa que sea. Porque la idea es pasarla bien. O sea... Y divertirse. ¿Me preguntan sobre mis gustos musicales? ¿Arctas preferidos? ¿Y me gusta cantar? ¿Cuál es mi canción favorita? ¿Y cuál es mi cantante favorito? Y la verdad me gusta mucho el pop en inglés o baladas en inglés o cosas en inglés. Porque me gusta mucho el inglés. ¿Mi cantante favorito? Mi cantante favorito es cualquier persona que haga una canción que me encante y que me haga seguir escuchándola o escuchándolo y que no me canse. Entonces mis cantantes favoritos son muchos. Mis cantantes favoritos son Katy Perry, Kelsey, Selena Gomez, Sarah Larson, Black Eyed Peas. Cuando era chica me encantaba Black Eyed Peas. Y Azalea... Me gusta cantar pero me da mucha vergüenza. Eso sí se me ha seguido dando muchísima vergüenza porque creo que no canto bien. Pero... Pero sí me gusta. Encima del cantante sí me gusta cantar. Y mi canción favorita del momento es... Closer de The Chainsmokers con Elsie. Me encanta esa canción. Ahora la estoy escuchando un montón. Pero me encanta. O sea, estoy re viciosa. Vamos a la canción. Otra pregunta es cuánto mido y soy un enanito de jardín. Mido 1.63. Así que igualmente creo que es como una estatura promedio. ¿En qué momento del día haces videos y cuántas veces a la semana con que grabas cámara o celú besos? Besos para vos también. Me gusta más grabar a la mañana porque hay veces que mi mamá se va a comprar o se va a hacer cosas. Entonces yo puedo estar tranquila. Mis hermanos van a la escuela. Entonces estoy tranquila. Hay silencio. Excepto por los perros, por el camión, por la ambulancia, por la policía. Por todas esas cosas que pasan. Siempre es un horario tranquilo. ¿Y cuántas veces a la semana? Siempre son como una o dos veces a la semana. Porque como que grabo. Hay días que grabo primero todo lo que hago. Si es que es un video de manualidades o algo así. Primero grabo todo lo que tengo que hacer. Grabo a veces el intro al día siguiente y así. Y como son dos videos a la semana los que subo. Entonces tengo que tener dos videos preparados. O sea, listos para hacer y sentarme a grabar y hacer. Y después a la tarde noche edito, 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 edito. No sé si lo puedo subir viernes y lunes. Que es como los estoy subiendo porque hay días que voy al curso. A mi curso de peluquería porque estoy estudiando peluquería. Y entonces me deja libre esos dos días. Entonces en los otros tres días puedo ocuparme bien de lo que hago. Y a veces descansar. Y grabo con una cámara. ¿Qué modelo sos, bebé? Una cámara JVC creo que es. Y el modelo se los debo porque no sé cuál es el modelo. Pero sí, es una JVC. Acá me pregunta Cami si me divertía la primera cuando iba antes. Sí me gustaba muchísimo la primaria. Me encantaba porque era fácil. O sea, me encantaba estar con mis compañeros todo el día. Y ser chiquita y así. Antes quería crecer y ahora ya no. Me siento vieja. Sí me gustó muchísimo la primaria. Lo disfruté mucho. Hubo sus pros y sus contras. Pero sí, la mayor parte la disfruté mucho. Tati, ¿tu familia te apoyó cuando empezaste a subir videos? Papá y mi mamá no saben todavía que subo videos. No saben. Pero mis hermanos sí saben que subo videos. Los miran. Les gusta. Mi hermanita me súper apoya. Mi hermanita es... Ah. Entonces sí, en una parte tengo mucho apoyo de mi familia. Pero mis papás todavía no saben. Y creo que no les va a molestar porque no estoy haciendo nada malo. No estoy desatendiendo mis preocupaciones principales. Así que mientras no me distraiga de nada, creo que no va a pasar nada. Yo soy mayor de edad, así que... Si lo saben o si no, bueno. Es algo que me gusta a mí y que lo van a tener que comprender. Maru me pregunta, ¿qué harías si todo lo que estás logrando fuera un sueño? Saludos desde tu... Y nada. Seguiría durmiendo. Re bajo. Si fuese un sueño, haría exactamente lo que hubiese hecho. O sea, la típica respuesta, ¿no? Pero hubiese hecho todo exactamente como lo hice y seguiría adelante. Pero con más confianza y sabiendo todo lo que pasó. Sí, con más confianza. Me preguntan si Coca o Pepsi. Y yo diría Coca. ¿Y qué lugar en el mundo te gustaría conocer? Y me gustaría conocer Grecia, Italia, Mónaco. Me encantaría conocer ese tipo de lugares. Bueno, espero que te haya gustado muchísimo el video. Que no te hayas aburrido. Si te gustó el video, como a mí hacerlo, te pido que le dejes un me gusta. Y nosotros nos vemos en un próximo video. ¿Listo? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!